¿Por qué estoy ardiendo? No lo sé, pero me podrías tirar un balde de agua. ¿Por qué estoy ardiendo? ¡Tirame un balde de agua! ¡Tirame un balde de agua! ¿Qué haces? ¡Que me quemo! Ahora estás ardiendo yo. ¿Pero por qué estoy ardiendo yo? Sergi, son cosas de hombre, no lo entendería. Anda, cómete un plátano, toma. No, me voy a comprar una ceboa, como una ceboa. Por tu culpa me voy a acabar quedando con el nombre, lo sabes, ¿verdad? Pepito. De los palotes. ¿Por qué me has puesto aquí una señora sirena? ¿Qué sirena? ¿Aquí me tienes puesto una mujer? Sí, te tengo ahí a una. Muy bien. Bueno, en realidad... Me va a quedar alguna por un spoiler del rol. ¡No! ¡Ay, coño! No, ese spoiler lo empezará a ver en cuanto te responda. Esto. Esto va aquí. Todo esto va aquí. ¿Tienes dos tiburones al lado del barco? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué dices? Sí, míralo. ¡Hostia! ¡Ay! ¿Qué hay? Bueno, nos hemos matado, pero... ¿Cómo que estaban aquí? Y me dieron sin verlos. Yo qué sé, te han estado persiguiendo. ¿Qué dices? Hay otro más. ¿Qué dices? Sí, al otro lado del barco. No, aquí estás a salvo de momento. No jodas, ¿dónde? ¿Datrás del barco? Espérate, que me suba porque no tengo ni idea. De momento no te oigo. ¡Ay, ya lo veo! ¡Ya lo vi! ¡Míralo! ¡Sí, había tres! ¡Había tres! ¡Sí, te lo he dicho! ¡Pero que te lo he dicho! ¡Granujas famosos! ¿Ya has cierrado alianza, entonces? Sí, 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 sí. Ya estamos en alianza con ellos. Vale. Entonces me calmo y ya está. De momento te puedes caumar. Vale, ¿dónde vamos? A la... Si intenta bordear el barco, ¿por qué no lo vamos a comer? ¿Detrás, no? Sí, mira a la izquierda o a la derecha. A la derecha voy. ¿Tenemos que hablar con ellos o...? No, no, no. La alianza ya está formada. Vale. ¿Dónde íbamos? Cruz Hollow. Vale. ¿Dónde estaban? Ni puta idea, la verdad. Ahora he perdido todas las referencias. Dímela, porfa. Porque si no me voy flechada a la isla que tenemos delante. A la derecha, justo. Estos están viniéndose haciendo unas maniobras un poquito raras. Un poquito. No te preocupes, estoy muy cerca del cañón también. ¿Derecha del todo? Sí, la que tenemos justo a la derecha. Pero este es un tío solo, creo, ¿eh? Son dos, son dos. ¿Dos? Son dos. La isla que tenemos allá al fondo, ¿esta? Esta es la de la derecha. Porque yo no entiendo por qué esta gente viene con nosotros. Porque le has dado alianza. No tienen a qué ver ellos, podrían suponer nosotros a la nuestra. Claro. A mí lo que me está extrañando es que estoy viendo yo mucho brillito ahí en el barco. Bueno, tú ten la granada flojiva en la manica. Y diez baras de cañón, porque el tío está en el cañón. ¿Sí? No, se va, se va. Se va, se va del cañón. ¿Qué es esta gente? ¡Mierda, me he caído del barco! ¡Hostia! Me alejo, me alejo y pillo el silencio. Vale. Es que no me hace mucha gracia atracar y que nos empiecen a disparar. No, 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 aléjate de ahí. Aléjate, aléjate. Si tienes que pecelado. Sí, la voy a rodear. Aléjate, pues yo no entiendo esta gente qué coño está haciendo. Ni yo. ¡Dispara, Gorgo! ¡Que lo sabía! Bueno. ¡Contra la isla! ¡Toma, Leche! ¡Toma, Leche! ¡Me voy a dar! ¡Qué buen ese fuego! ¿Sí? ¡Adiós, Master! ¿Le robamos o qué? No. No, que se queden ahí. ¡Tú te callas, pájaro! ¡Apájaro me lo respeta, eh! Que conste que han sido ellos los primeros en disparar, ¿eh? Sí, sí, sí. Y yo estaba pendiente en el cañón porque estaba viendo al tío que estaba agarrando el cañón también. Vale, ¿nos han hecho alguna vía? Sí. Sí, ¿no? Sí, pero... ¡Aprueba una! ¿Una? Vale. Sí, no veo más. ¿Quieres que atraque aquí atrás? ¡No! ¿No? ¿Nos vamos de aquí? ¡Nos vamos de esta isla! Vale, vámonos. ¿Rumbo, capital? Si quieres alejarte de aquí, bien. Pues me alejo. Gorgo, si quieres bajarle las velas, voy a romper la alianza. Voy. Ah, se han ido ellos. Se han ido con vos. Se ha disuelto, sí. Hombre, es que si nos atacan, macho... Es que... es que se lo oponió. Es que la he quitado, o sea, la iba a quitar porque si estamos en alianza sabemos dónde están ellos y dónde estamos nosotros. Vale. Entonces, por eso le va a quitar. ¡Qué poco! Con lo bien que hubiese ido todo. Hubiesen ganado pasta y hubiésemos ganado pasta. ¡Ahí está! Sí, simplemente luego tienen que haber hecho perseguidos. Sí, sí. Pues yo estaba aquí al lado del cañón, digo, nada más que empieza a disparar. Es que hay que ser gilipollas tan me explodió, ¿eh? Sí, sí. Eh... ¿Qué hace? Escúchame, nunca. ¿Qué hace más daño? ¿La bola de cañón o la bola esa que tiene cadena? ¿Eso es lo que te está a partir? ¿El partido es mástil, no? Esa es para partir mástil. Esa tienes que apuntarle bien al mástil. Si le das en el barco, me imagino que el daño que le hagas es mínimo. No, no sé. Eso fue los dos primeros tiros que pegó con las bolas esas de cadena. Vamos a ir a esa islita pequeña a ver si hay alguna misión o algo. Y ahora atento todo el mundo a... a esos pavos que vayan a volver. Exacto. Bueno, primero nos tienen que encontrar. No estamos muy lejos tampoco de momento. No, ellos están en la isla de aquí atrás nuestra. Ah. Y sin barco. Bueno, el barco... No, pero el barco lo reparan ahora en un momento. El barco lo podían haber reparado. Si hubiéramos echado el ancla ahí... El ancla ahí y hubiéramos seguido disparándola al barco, a menos sí se lo llegamos a hundir. Sí. Lo mismo. ¡Uy! ¡Lo tenemos debajo! Sí. Está aquí. ¿Qué hacemos? ¿Le disparamos? ¿Lo queréis cazar? ¿Le disparamos o...? Bueno, no ha hecho falta de preguntar. La verdad es que teníamos que haberte respondido. Ha sido feo. Sí, la verdad. Una silla no cabe, ¿eh? Sí, tampoco cabe un escondite de caza, ni una silla de caza, ni un puesto de árbol, ni... No, bueno, una. No me jodas, chile. ¡Una! Si fuera una, porque muchas veces coges tú un escondite de caza y coges cinco, como tengas cinco compradas. ¿Dónde está? Sí, coges todas y te llevas las cinco para adelante. ¿Qué se ha ido? No, está aquí, está aquí. Esa hueá es falsa a llevar siete rifles. ¡Ya! Pero está implementado. Pero está implementado. ¿Está ahí vía? Sí, pero me encargo. ¿Encarga? Vale. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, puto? Lo pasas, llevan el culo, hombre. Si no llevan mochilas, sí. No llevan mochilas, la llevan el culo. ¿Albano? ¿Dale la vuelta al barco? No, 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 no se va. Ese viene pa' acá. Madre que lo parió. Además, esta gente no me puede, a mí no tiene derecho. Lo del juego, quiero decir. Me lo puedes decir las veces que quieras. Porque además te daré la razón. Pero esta gente no me puede decir, no, es que llevar cinco rifles encima es irreal. ¿Dónde estás? Y yo cogeré y les diré, ya. ¿Se va? Y que con el mismo rifle, con el que yo caso un puto bizonte, tenemos un barco delante, a la derecha. ¿Estoy girándolo? Sí, eso voy a hacer. Porque ese es de los palos, ¿eh? Me tiro, me tiro. Me tirame también. Sharky, repara. Ahora hay un barco que vaya pa'lante y repara. Sharky. Voy, voy. No te hablas. Voy a buscarla, muchacha. ¿Dónde estás megalobando lo mismo? De frente, bárbaro, coba. No veo. El tío pulga. El tío pulga de Ale. Ven aquí, hijo de puta. Cuidado, no tiene dos tiburones también contigo. Toma la bugueada que lo he visto por dentro. Toma leche. Sharky, doy por hecho que Sharky ha reparado el barco. Sí. Debe matar. ¿Dónde está el regalodón? No lo sé. ¿El rollo es ese? No lo veo. Ah, vale. Te daría de puta madre, tío. Te entendías. Te daría otro rollo en el juego. Me mataron. Voy, claro. Porque básicamente, ahora que han puesto la actualización esta de los más grandes, de la categoría fábula para los ciervos y tal, como la actualización ha venido con tantos problemas, el lunes, ellos estiman o creen que el lunes pondrán la actualización. Joder con el megalodón. Pero claro, esa actualización va a tener un problema. Y es que si tú habías cazado categoría 10, no te va a quedar más cojones que la vas a perder y te van a dar un categoría diamante. Así que... Toma. Yo creo que ponga la pesca, yo tampoco. Del mismo modo que se les lleva pidiendo que pongan cosas más lógicas todavía desde hace tiempo y tampoco... ¿Te va? Te ponen un refre de avant-carga porque en el Classic está y claro, como... El Classic mola más que cualquier otra cosa en el mundo. Me estás girando. Sin faltar. En el fan, ¿no? Es que vienes de boca por mí, eh. ¿Qué será? Ehhh hija de puta adiós Jarki Donde esta? ¡Estras de ti! y la sirena pues tardara un poco en aparecer no esta aquí ¡Uff! Estoy sin vida. Había un pez cocinado. ¡Está muerto! ¡Es que viene todo el rato a por mí! ¡Tiene que aplicación! ¡Por fin! ¡Muerto! ¡Parad! ¡Enclan! 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 ¡Voy, voy, voy! ¡Pip pip 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 pip! ¡Ah, es que ahora tengo que cazar estos putos bichos! ¡Qué! Ya no tienes tanta gracia de venirte, ¿eh? ¡Hay odio en tu alma, eh! ¡No, eso es un mega lógic! ¡Ah! Y que tengo que cazar a varios. No a uno. ¡Uy, qué de cosas tiene! ¡Chii! ¡Eso es el harto barco que se ha pegado! ¡Vaya! ¡Te flipa! ¿Me das más cosas? Sí ¡Uy, un montón! ¡Uh, qué susto! Sí, un montón Vamos, van dos tiburones No jodas ¿Eh? ¿Y por qué no te acercas? Me mató Aguanta, aguanta No tengo balas O sea, hostias contra ellos ¡Con un odysse, eh! ¡Anda a la mierda! ¡Que son cuatro! ¡Hostia! Uno muerto Estoy muerto, me ofrezco al banquero Sí, a mí no me ha dado tiempo Sí, tampoco a mí ¡Me ha matado! No me he intentado revivir, pero nada Sí, yo creo que es mejor que intente darle la vuelta al barco Mientras que nosotros tenemos a mi bajo Vamos a subir vela, ancla y... Dice un tiburón Un tiburón y son cuatro Dije dos No nos ha matado el megalodón Pero nos han matado a sus hijos ¿Por qué estás aquí? Porque me ha matado ¿Pero cómo te va a matar si estabas en el agua? ¡Claro! Los tres... ¡Bichos! ¡Terminad! ¡Charki! ¡Buenos calles! ¡No hay empujeres! ¡La pobre! Yo estoy en el barco del banco Sí, vamos a subir vela y... Vale, ¿y dónde estaban esos? ¿Detrás? Detrás de nosotros Detrás, ¿no? A ver... Pero están estantes aquí No, no Vamos a darle la vuelta al barco Bajamos la vela de adelante Vale, queda... Aquí de momento hay un tiburón nada más Sí, pero vamos a... A llevar al barco mejor Vale, el tiburón está muerto ya El tiburón está muerto Que viene uno, que viene uno Cuidado ¡Cerky! Sí, voy ¡Qué cómoda ahí, ¿no? Con el culo apoltronado Ya ves Vale, dos tiburones muertos Nadie le toca las pelotas a Gorgo El cazatiburones Exacto Te dejo solo Ah Voy a proteger al Gorgo, por si acaso ¿Qué estoy haciendo? Quiero hacer lo que tú has dicho Lo de coger las cosas y sortándolas Para que no se hundan Buena idea Avísame un día y me uno a vosotros Es que te digo El... El tema, sinceramente Es que el galeón es muy incómodo Lo jugamos el otro día Y la cosa fue horrible Entonces... Pero montar un bergantín de tres Es muy fácil No, ahora cogemos Echamos a Sherp Y nos quedamos contra la cosa Echad la ancla ya Mientras que frenan Y nos echamos aquí un rato Pureta Y nos echamos una risa Coño, que... ¿Esta calavera? ¿Es una calavera del baluarte? No tendréis esa suerte Pues no lo sé, yo como no Calavera del baluarte ¿Cuándo? Chicos A verte correndo A partir de ahora A matar megalodones No hay megalodón Protegido en este juego Madre mía Esto va a dar un pastizal Venga, vámonos Sube Y arriba a la ancla Vamos, venga Y a vender Está todo ahí arriba Vamos, que sois unos pros, chavales Vosotros podéis Venga, gente Venga, vámonos Venga Venga Mira, que voy a dejar el megalodón Que he cogido la carne Pues nos vamos a Morrow Que lo tenemos Pero tenemos el barco en Morrow, ¿no? A donde sea A venderlo Espérate porque hay un barco Ah, pues gira A otro lado ¿Para dónde? A la derecha A la derecha Que vaya a la derecha Vale Sí ¿Eso qué va? Dependiendo del barco Hay número de tripulantes Sí El balandro Es para uno o dos El bergantín es para tres Y el galeón es para cuatro No se puede jugar más de cuatro Luego la gente Yo no sé cómo lo hace Sinceramente Pero monta alianzas Y de repente Hay cuatro o cinco personas En barcos distintos Vale Un poquito a la izquierda Que monta Barco Y hay cuatro o cinco personas Con barco En el mismo servidor Y ya van todos en alianza Y van todos juntos Y montan un pitote Que Dios Es que el galeón No te creo, chaval ¿Qué pasa? Que capitán esqueleto Y devaluarte ¿Tú sabes lo que es esto? Yo lo que yo sé Lo que es el agua No se venda Una pasta La pasta La pasta y lo elogio Vaya Esta parte la subiré a YouTube Sí, 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 sí Por Dios O sea O sea, no nos ha matado Un megalodón Pero nos mata un tiburón normal Qué triste Esto es lo primero Esto es lo primero para vender Que a uno de nosotros Haga arremplor una cosa Sí, sí Loca de las almas Comerte Vale, usted que sabe Dónde está esa Yo sé cuál es la del comercio La del comercio La del comercio es la tela Y usted coge cada uno Una calavera de esa Vale Vale Hack Hack no, pero joder Es difícil Estas son cojonudas Pues estas son... Aestro místico de los baluartes Hay que vender 10 calaveras de baluartes Fíjate Yo pasa que yo las raives no las hago Cofres de Capitán Esqueleto Si vendo esto Si vendo cofres De 4 cofres más Me dan el cabez A ver, la estoy liando Que te caiga ¿Qué pasa? De un momento Tranquilo No hay barco Por ningún lado No, eso parece Hoy la cosa está tranquila En cuanto a seres humanos Por aquí Mira Mientras que vengan esqueletos Y bichos de estos Me da igual Sí O sea, yo Viendo lo que ha pasado Con este puto megalodón Ya Pero jurado por Dios Y por el Señor Es que así sería Así debería de ser la partida Tú te metes una partida Para jugar contra la IA O sea, contra el juego Que quiero que le haga con otro O me meto en otra partida Que sea para pegar con otro Tendría que haber PVE Y PVE Claro Pero es que PVE hay O sea, metieron el modo arena Que es el modo PVE puro del juego Y yo pensé que cuando metieran eso Esto Pasaría a ser un PVE Pues mola Aquí siga habiendo PVE Claro Pues que eso sería lo suyo Que esto se pudiera tú Tranquilo, ¿no? Que estabas tú Con un barquito Ganándote como si fuera Mira a la izquierda Entramos por este ¿Por este muelle? ¿Por este mercadero? Sí Pues no me da tiempo a hierar No Nada Si me bajan la vela Quizás de No, no, no No fuerzas porque no te va a dar Vale Y más por ejemplo En esta zona Que esta zona Tienes los volcanes Que aquí salen volcanes Te meten el pepinazo Te joden los palos Te joden el timón Te joden el cabestrante Te llenan estos de vías Y encima el agua está hirviendo Y te quema y te mata Vaya Entonces Mira, me meto aquí y ya está Avisada, ¿eh? Cuando quiera ir Pues por mí puedes echarla Tienes suerte Vamos a vender cosas Venga Aquí, coge la calavera Venga Vamos a cazar Aquí ya no queda Megalodon que se respete Vaya Vamos a ir por todos Los que salgan O sea Como estas mierdas Te pueden soltar cosas Del baluarte Flip Esta es la de la tela Vamos Espera 3500 Vamos Esta es pa' esta Ahí está Grado leyenda mística De los baluartes 1600 y 1500 Vaya Parece Sedas exóticas Sedas exóticas Bueno, vamos Ahí va La que es el que está más lejos Vamos para allá A ver ¿Qué más había? Cofre del marinero Sedas Me llevo las sedas A la de comercio Pájaro Pájaro Aquí es la calavera Sí, cójela ¿De cuál? ¿Cómo se llama? Como digo Se llama Calavera de recompensa Odiosa Eso se llama mierda Pues tú sí A ver La vendemos Que total De dinero Y tal Pero yo acabo De fliparlo Espérate No te venga Tan Estás para allá Espera, espera, espera Ah, bueno Si me lo dejas allí Mejor Sí, sí Pero mejor no Yo te lo agradezco Tú te vas a acabar Con la desgracia Y te da vuelta ¿A quién se le ocurrió Poner un puesto De venta En esa isla? Ah Me pilló Antes lo dice la jefa Antes te pasa, ¿no? Te lo juro El pájaro Como se ha echado a correr Ha dicho Que os jodas Yo me piro Vaya Vale Llevo un cofre De saqueador Aquí, ¿no? Sí Este y otro, creo Y falta el del marinero El de saqueador Ha saqueador Y no sé si queda algo más Toma hippie Yo no sé cómo tienes Esa tienda Y con todo lo que estás comprando Vaya ¿Os ha trincado? A mí me ha echado para arriba Un país de esos Pues cuidado ¿No se los has vendido? ¿Sí? No, está en el suelo ¿Ah, que está en el suelo? Te lo has dejado en el suelo, sí Ya te lo he vendido yo Ah Aquí que tengo las funciones esas De recoger y vender En los botones laterales del ratón Y la habré dado Sin quedar al soltar En vez de vender Vaya El pájaro Como va pegando brinquillo El cabrón Es más majo Hijo de puta Claro Ya no quemas nada, ¿no? Sí, quedo yo Bueno, pero solo estamos pirando el barco Sí Por favor, sueltamela Me quieren dejar Vamos a ver si encontramos otro Megalodon Vamos, pero vaya Que si vamos Me cago en la... ¡Abrum, brum, 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 brum Pero que flipa! A ver, grado 4 Vende 250 cofres Como leyenda pilata Joder, todavía me queda Bueno, nos faltan 100 casi Lo menos Mira, animales Es que si paso Vende 250 ¡Mira! El grado 4 No tengo ahí a tiro de calavera Nos faltan 40 Me ha entrado una pereza Y ahora faltaría Cargarse al hambriento Cinco veces Como leyenda pilata Vende aquí pescadico Bonico No, ahora se va a hacer Una killer de pesca De todo dicho La única manera que puede Por ejemplo, coger Dinero Un poquito Pero Sin que le molesten Exactamente Tu barco Te va a un muelle Eso de pesca Hundes el barco Y te quedas ahí Es barriles de pólvora negra Bueno Otra cosa que puede hacer Es que Echas las velas Y sueltas blancas Que se vaya el barco solo Hasta luego Pa' mierda Deja de tirar Ven aquí Ven No te voy a hacer nada Vente Hombre Un segundito Venga Podría que yo haya cometido La imprudencia de pensar Entonces De que estamos ¿Te cae alguien al timón? No hay nadie en el timón Yo no lo estoy Al menos No lo está Yo estoy aprendiendo a pescar Vale Pues ya estoy al timón Vale Venga Joder Me corre más que el barco Macho Eeeeh Bien Olé Y encima es espumoso Toma ya Ahora me caigo Como va correteando ahí Si Porque lo dejo abajo Me he vuelto una Esperta ¿Quieres ir a esta isla? Si Eh ¿A cuál? A esta de aquí Vale Pregunto Si ¿Por qué no? Si con la coña Estamos en la zona De De Volcán Vale Prepárate para la ancla Jefa Si Estoy ya lista Cuando quiera Vale La vela de adelante Ha quedado un pelín baja Vale Ya estoy por aquí ¿Ha pasado? Nada Hemos venido a esta isla Por si encontramos algo Ah vale Venga va ¿Cómo metallica? Dale 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 Dos hermanos Donner 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 Iba a decir monzones Jorge En el agua no hay nada que brilla ¿ congratules? Ha estado media horita ¿Qué tal ha ido? Me ha dado una vuelta de 20 minutos ¿Y qué tal ha ido? ¿Lo has disfrutado? ¿Te has pasado bien? ¿Qué es lo más importante? Me voy. Me voy a poner la calavera en el barco. Yo te digo, aunque el gobierno ahora... Ya vecinería, muy bien. Nos empieza a dar permiso de una hora diaria o de dos horas diarias. Yo creo que del bicho este todavía no se sabe nada realmente. No. Porque como bien decía Pureta el otro día, los españoles somos la polla, de todos sabemos. O sea, de todos sabemos los españoles. Pero como realmente yo creo que el bicho este no se sabe nada, es mejor prevenir. ¿Sabes? Seguir manteniendo un distanciamiento social. Seguir manteniendo un poco... Precaución. Eso siempre. Seguir manteniendo un distanciamiento social. Seguirá. 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 ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? Qué pasa, qué pasa, qué pasa. Anda mira el cofre. Escuchad, si al final va a salir más aguenta y más rentable Pichea por las islas que compra travesías No jodas Pues desde luego A vosotros es una putada Porque os estáis perdiendo elogios con las travesías Que flipan Bueno, pero aprendemos a jugar Pues de todo ha estado desde azufre Casi nada Esema tenemos un hueco para la calavera Perfecto Fíjate, si ya he sacado Ya tengo 111 Pues yo tenía 160.000 Y había comprado esto Me había quedado 111.000 también Y ya tengo 130 casi Mira de los platanicos El pepito Platanico En el agua no hay nada No No hay nada Pues ya está Creo que esta isla ya no tiene más cosas Pues entonces nos vamos Le doy una última vuelta Pero vamos que no Nada Rápido encontrar a esta gente La esencia del bicheo Vaya No hay nada No hay nada Pero voy a dar un último vistazo Por si las moscas Ahí está Que nunca se sabe Oye La verdad que yo muchas veces Por el último vistazo Me he encontrado alguna cosilla Hostia, hemos tirado la caña a la vez A la vez A la vez No te había visto ni siquiera que estabas ahí Yo es que estaba escuchando el sonido como con eco Digo Pero esto que es Mira a la derecha Y veo tu anzuelo que hay al mismo tiempo que el mío Sí, os voy a decir una cosa De momento la zona volcánica nos está tratando muy bien Bastante bien Sobre todo porque no nos han reventado el barco Todavía El orgo tiene un ojo O sea, pescar aquí se te da como cazar el hunter, ¿eh? Encuentra los bichos pochos Y vamos a vender las calaveras con lo que hemos encontrado Espérate porque aquí tenemos cofre Eh, a un barco, barco hundido Ah, no Nada ¿Qué llevas? ¿Qué es esto? Eh, hay una caja Que no sé qué coño, ¿eh? Es hora de almacenamiento lo más probable Sí, porque no veo nada más No, mierda, sí Una gema ¿De qué color? Verde De color vamos para allá Vale, pues mientras tú vas a eso Yo tabulo, pongo música otra vez Ah, no Tenía música No se me había quitado La jefa He perdido Ah, hasta aquí De la izquierda hay algo más, ¿eh? Sí, hay un jarrón Sí Y lo otro creo que es una caja de no sé qué Si alguien puede venir a por ella Hola, jefis ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? En el agua Pero no había una gema No Lo que brillaba era esto Mira qué ojito me tiene ahí Bueno, es que especies exquisitas No va mal Hombre, las especies Se las puede echar a los pescados Para ser más grosso ¿Hay algo más? Sí, ¿no? Eh, creo que no Pero no te aseguro La verdad que no me he parado Mira Bueno, aquí un par de barreras Vamos a ver Mira cómo está el agua, tío El agua es genial Putas ganas de ir a la playa, de verdad Vale, me ha dado Pues que llovea, no hay nada más No, no, ni más nada Chao en mitad son los barriles Pero no Vale, una Una cosa Sí Dime ¿Ves la argollita dorada esta, verdad? Sí De hena Frena Vale, cuando la argollita esa Queda completamente arriba Sí El ancla se ha levantado Podemos tenerla así Y esperar a que la tercera persona O las dos personas que sean Suban Suban al barco Vale Vale, muy bien Por cierto, me ha encantado la cara Del personaje de Gorgon ¿Qué haces ahí, gilipollas? Si se ha plantado ahí delante de nosotros A ver Estaba en plan A ver A ver Que lo que están explicando Sí Es que claro Como te habías tirado para el agua Digo Dejamos esto ya A un toque de De giro Pues ahí tiene otro pescado De todo Amarillito De fenteo Sí Me ha preguntado Si nos vamos a casar hace un rato Han entrado una gana de tirarme esta noche De tranquileo en el de Hunter Yo qué flipo Cuidete, esta noche en el de Hunter Sí, mucho voy a hacer Pero no creo ni que haga directo, ¿sabes? De tranquileo a mi bola O sea que te responderé a ti el rol Eso, eso, que quiero leer Eso de adelante Qué carajo, eh Es una isla o eh Eso Yo no veo Es una isla, verdad Es una isla, sí señor Vale Que ya sabe a Genfa Cuando estime a la isla Es la share que Le tira el ancla Muy bien Cuando te ve Lo es genial Pero es que a ver Realmente Quien tira el ancla Debería ser quien toma la decisión Eh ¿Qué es esto de esta caja Que está aquí arriba? Ah El obsequio humilde De la barca Ah Pero es que la barca está A tomar forzacos Para una caja de esas Que no nos va a dar pena Pues tampoco me interesa Va Uy, que más buena No, pero no es Vale El 2, 3, 4 No, pero el pájaro está cagado Ay, esqueletoide De los que brillan Con el alma destrozada Venen Que cabrones soy Me han entrado ganas de jugar Este juego es lo malo que tiene Igual que por ejemplo el Hunter O sea Ves a alguien jugar Y te provoca Ahora sí se ha parado la música Creo Aquí en la caja Le he comprobado Antes de recoger Caja de botella De ron Del diablo ¿A quién hay que entregársela? Pues no lo sé Yo lo he cogido Porque me iba a reventar Un de esos en la mía Ah, pues sí Entonces ha hecho de ru Joder Ya viene aquí el Don Pancracio ¿Eh? No, por Dios Ya basta A ver Opa Sí Sí, sí, pero no que sí Coño No dispare, hombre Estoy comiendo la comida Joder, otra llave, tío ¿No se pueden vender? Aquí os voy a quedar, pringaos Que vaya a morir todo ¿Se pueden vender las llaves o qué? Sí, por cinco ¿Doblones? Por cinco doblones azules Bueno, macho, pues las vendemos Aunque sea por eso ¿Cómo lees? Oye, si no encontramos cofres, oye Vale suerte Es que le he estado por aquí atrás Si le puedes forzar a que te siga hasta un geyser Te vas a echar una risa Eso lo que quiero A ver, sale por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Te he escuchado por aquí? ¡Uno! Shelly, puesto avanzada de Ancient Spire Hostia, Ancient Spire Bueno, ya está rota la caja No teníamos aquí una caja de... Ya está rota ¿De qué? Se ha pillado el geyser No, una caja de esas de munición Tú encontraste una Pero había otra en el barco Para recargar y eso Sí, al lado de la armería Una cajita en el suelo Las balas de sniper y eso De pistolas Sí, por eso Es la que uso La que mejor se me da Esta, si quieres puede hacer Lo que yo hago ¿Qué es esto que llevo en las manos? Por cierto Botella de whisky Igual va a ti O de ron Lo que pasa es que ya están destrozadas ¿Nos van a dar algo por eso? Hombre, algo dan siempre Menos de una piedra y duele más ¿Qué quieres que te diga? Pues sí Pero yo pienso En esta isla quizá Un poco más que rascado Bueno, tablones Chiquito Oye Venga a la isla Va a acabar como un pollo asado ¿Eso es una piedra? ¿Qué coño es eso? Vamos a mirarlo Seguramente es una piedra La verdad Es una piedra Pero ya por Por tozúo Lleva hasta el final Por tozúo De orgullo Orgullo de soldado español Que no soy soldado Y por ahí dicen que soy Del DLC de España Así que Eso de español A lo mejor Secuestra y todo Yo le estoy dando una vueltecita a la isla A ver si encuentro algo por el agua Ahí te he visto Si abro la cortina Dame un segundo por Dios Voy a abrir la cortina Porque me estoy asando Vivo de calor No hay nada aquí ¿Qué es lo que está flotando ahí? Nada, nada, nada No olvídate de esa caja Eso es lo que yo hago La caja de almacenamiento La subo arriba La huacio Y tiro la caja Pero muchas veces la caja se puede vender ¿No? No No se ocupa que no se vende Si no es la chava de arriba Ah, vale El medio micro no se vendía Digo Pues todo será La subo La huacio Y tiro la caja Joder, los vecinos Con la puta música de verbena Esta, tío Si, ¿no? ¿Cómo ha llevado mi heavy metal Ahí a tope A muerte De power? No, ¿verdad? Pues no hace falta Poner vuestra música tan alta Exactamente ¿Nos vamos? Es una cosa O sea, tú puedes tener Tu gusto musical Personal Y Y disfrutar del estilo de música Que te guste A mí me da igual Pero coño Si a mí no me gusta Tío, no me lo metas Con la oreja Escúchatelo tú Y Ya está, tío No Yo no tengo por qué escuchar eso Cosa que realmente Es bastante Hipócrita por mi parte Porque Yo escucho la música A pesar de la polla Y por ende a vosotros también Claro Cuando me veis en directo Pero claro La diferencia es Que vosotros decidís venir Que pocos barcos hundidos Hasta hoy ¿No? Sí ¿Qué vamos a seguir buscando? ¿O vamos a vender? ¿O qué? Bueno, si queréis Nos asomamos aquí a esta isla Vamos a vender Y Muy bien Acabo de pescar este pez ¿Te acuerdo vos? Cuando Puedo ir asomando de cerca A la anquilla Sí, sí, estoy aquí Oye, las opciones ¿Cómo pescar? ¿Cómo pescar? Ahí está Es una experta Cuando quiera ¡Hala! A ver si te he quitado Yo voy al timón Y nos entrellamos Claro Pero la capitana Se dedica a pescar Si mover un puto dedo En el barco Y Para cuando yo lo curro Todo ¡Ah! ¡Eh! ¡Ay! ¡Lo que yo quiero Esta mujer! ¿Cómo que me quiere ella? Eso es mentira Eso es marrano ¿Para dónde va? Este pez Para donde quiera realmente Si queréis Ahora vamos a vender A low post Luego nos ponemos A Parco ¿Qué? Parco La dirección Que está pescando un sarki A ver ¿Qué haces con tu vida? Tiene dos belines Un bergantín Una gran y una chica Bueno, no sé Yo estoy viendo el mito de frente O sea, no sé cuántos palos tiene Ahora te digo A ver Sí, pescando Sí, es un bergantín Sí Pero viene hacia acá Vamos a levantar velas Y nos vamos a anclar ¿Nos vamos o qué? Sí, vamos a vender Si acaso Sí, vamos Ya suelta un poquito la vela Para cuando han dicho que esté El alcalde arriba Que arranca el barco para adelante Sí, que viene el cedo Ahí está Y ahora ya se baja la otra Pues sur Sureste Voy A ver A ver Mierda Otro uno más pequeñito al lado ¿Te imaginas que sean los colegas De los que se han pegado La hostia padrísima Que han venido a buscar Farruka? Sí Pues el barquito No es tan pequeño Desde luego Es una vela Pero ya parece el culo O mejor vender Todo lo que tenemos encima Y si queda en guerra Pues mira Bueno Me dice sureste ¿Qué es eso de enfrente? Esta isla esta Sí La reconozco por el palito Que tiene Cuidado que este viene Que se da Que se da Uy Pensé Me cago en la puta Si yo lo veía aquí encima Bueno Espérate 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 Que te estoy diciendo Que espérate Uca Que se nos quema Estoy bugueado ¿Dónde está Lo del agua? Eh Matil abajo Ahora 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 Matil abajo No os preocupéis Subo hijo de puta Mierda Más encendió Más encendió No deja esto ¿Qué haces? Subiendo el de ahí No me pongas más peso Que esta cuerda Este loco se repara No me pongas más Diste coño Deja que esto No me acabo Yo no tengo cabos No tienes cabos Ahora No tienes vergüenza ¿Por qué no me dejaste? ¿Me parás? Porque no estaba El palo subido del todo Claro Y también Tienes que seleccionar la madera Ah Eso no lo sabía Muchachita Es que esas cosas Todavía no baste Oye Os digo una cosa Estaba escuchando una canción Vale Y empezaba a escuchar It's me It's me It's me Y pensé que se nos había colado Algún hijo de puta En el barco Y que nos estaba bombardeando Hostia no Pero jurao eh Ay Es que rayado Que flipa Olcán Pero Antares Tú lo has escuchado Tú lo has escuchado Igual que yo No te has rayado Vaya La zona más segura Del mapa Ve a Gorgo Comiéndose plátanos A ver Hostia Pues Gorgo habrá acabado Con la suerte que tiene Gorgo habrá acabado En negro como el tío No Pero casi Y de repente Tabuló Para ver si era la música Y me veo A un señor gordo Pintado de rojo Con pañales En satanás ¿Qué dices? Eh Algo brillante Algo brillante Esta Esta es la ancla Esta es la ancla Y un cofre Esto es una calavera verde No por el cofre Y un cofre Eso es la que era alguien Yo también tío De especia creo que es Y ya ni más nada Ya los demás son Barribe Vale Vamos Me había rayado Que flipas Porque además Me había quedado Como bugueado Que no me podía mover Digo Coño me han matado Digo No me han matado ¿Qué coño me han hecho? Me han tirado una bola Bueno perdóname Si quiero ser un histérico ¿Vale? ¡Vale! ¡Joder! Claro Es que todavía Todavía no me has contado Cuando el palo Se rompe El mástil ¿Qué se tiene que hacer? Pues mira Dar brinquitos Arriba de la escalera No Es que me había quedado Tascada Ya Mira te vienes aquí Al de la longitud De la vela Sí Y le das para atrás Al ese Ah vale Y lo que haces Es tirar de los cabos Y vas levantando Poco a poco El palo Luego vais a una tormenta Y ya es el mejor directo No no Ya hemos estado En una tormenta De verdad Con 15 rayos En la cabeza Encima de gordo Sí pero se refiere Ahora A hoy Bueno pues me puedo meter En una Yo prefiero que no lo hagan La verdad Jolín Deja un ruido El día El día Que casi Ya Al lado El parro El día El día El día El día El día El día Sí, sí, está bien, vas a salir para allá, frente. Claro, es que yo he empezado a escuchar las risas estas y digo, me cago en la puta, se nos ha colado alguien. Y he visto el fuego y he dicho, nos están granadeando y nos están pegando, son los colegas de los atolondrados de la isla. Me cago en la puta, no lo he pasado. No, la campana no, coge eso. Oye, hemos sacado pastuca hoy. A mi ajilla. Bastante. Saca la vera verde, ¿para quién va? Para la local, coño. Para la misma donde va Charqui. Sí, sí, sí. Creo que hay un montón de gente en la calle, qué vergüenza. Sí que hay gente en la calle. Ellos sabrán lo que quieren hacer, Antares. Si quieren que se reproduzca y se rebrote el puto coronavirus, allá ellos. ¿Dónde está? ¿El qué? ¿La de las calaveras? Pues conforme llegáis ahí, a la izquierda, es una puestecita arriba. Sí, sí, aquí está, aquí está. Vale, tenemos dos especias. Vale, tenemos dos especias. Bueno. Un odio. Un odio. Elogio desbloqueado, grado 1 de cazador. ¿De qué? ¿De cazador? Cazador. 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 ¿Qué dejas cazar en el de Hunter? Enseguida me dice... ¡Vamos a jugarse antes que te necesito! Estoy allí con mi directo abierto del de Hunter, estoy feliz, digo... Venga, va. Vámonos, el de Hunter. ¿Hijito todo? Hay otra caja de especias. Otra caja para acabar. Sí, quedan las llaves cinerias que también las podemos llevar. La otra llave no sé dónde está. Creo que la he bugueado o la he perdido. ¡Hostia! Mira por este lado del barco, no creo que se haya quedado fuera. Pero diría que la he bugueado. Pues vaya. Bueno, no pasa nada. Es que soy pesadero con la puta música, compañero. Vamos a ver. Eh, Galeón. Joder. ¿Dónde estás tú? 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 Allí. Ah, sí. ¡Jodad! Pero... ¿Está en este lado de la isla, está? Pero es esqueleto, es esqueleto. Ah, vale. Desde aquí veo yo tres palos, Galeón. A ver, Galeón es, pero... Es la cojones que me has pegado también el chico. Sí, sí. A ver, ¿es Galeón o no es Galeón? Es Galeón, es Galeón. ¡Ea! ¡Ea! ¿Que sea de esqueleto o sea de fantasma? ¿Eres de Cádiz? ¿Qué? Tú. Oh, no, tía. ¿No? ¿De dónde? Un pueblecito de Sevilla, te alargaba. Ah, es que hablas igual con un amigo mío. Ah, pues, Cádiz, Cáno. Bueno, no mientas, que en el fondo te hace feliz. Es que te dejo el chico. Entonces, ¿qué? ¿A ver, yo no? Si no tenemos nada, podemos irnos por ello. Nada tenemos ya. Bueno, me falto yo, pero podré ir tirando esto que cojo... Si quieres podemos ir tirando en busca del Galeón ese. De hecho, ¿están muy cerca de la isla? Sí, en el otro lado. Por otra parte. Si lo tienes que ver tú, por ahí. Lo que voy a intentar es meterme dentro y tirarles directamente fuego o algo. ¿O vamos tirándose a otro pecado? Sí. A ver, feliz me hace. Me gusta jugar al Sea of Tips. Me gusta mucho jugar al Sea of Tips. ¿Está eso? Pero es que el otro día... Sí, está todo. Sí, te paraste. Vamos a salir en busca de ahí. ¿Y aquí dónde está el señorito? ¿Y de qué cara a venir? ¿El señorito te lo dejas en el puerto? ¡Téalo! Una puta presión. Gira, gira, gira. Gira, gira. Gira, gira. Gira, gira. Gira aquí para la izquierda. Voy. No me hacen caso. No me hacen caso. Coge, coge. Coge la sirena. Coge la sirena. ¿Dónde está la sirena? No sé, pero cuando esté cerca... Morena. La gente dice que cantamos hablando. ¿No será al revés, Antares? Coge la sirena y vente para acá. ¡Que no veo la sirena! Lo tienes delante, ¿eh? Sí, lo tengo delante. A ver, el galeón lo veo. Quiero ver a ver qué hacen, pero que es un galeón. La sirena, ¿no te sale? Que ya estoy de camino. Es que no lo veo. Dios mío, creo que esta mujer es un peligro. ¡No me quiere ya! A ver, vamos a hacer recuento de bolas mágicas y vamos a organizar esto como Dios manda, ¿vale? Más que nada, porque es un galeón. Puede ser. Yo la única persona de La Rioja que he conocido. Hacía de las clases de historia de España un coñazo, la verdad. Eso sí, los vinos de La Rioja no la apoyan. Pero que ya estoy en playa. Bueno. No. No. Les estamos siguiendo, pero pasan de nuestro culo, básicamente. Vale, 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 vale. Voy a intentar chocarme con él y saltas encima. O sea, lo abordan. No, abordan, ¿no? No tiene cojones, abordan. ¡Que no! Dios mío. ¿Eres más peligrosa que...? Pues lo hago yo. Me cago en la puta. A ver, me cago en la puta. Ah, venido, menos mal. Coge, coge. Coge, coge. Vale, me cago en esto. Vuelvo a la canita, Wargo. Me cago en la puta, pero yo es que... ¡Qué tripulación, de verdad! ¡Qué paciencia! Descargaba la caña. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que se va! ¡Mirate! Espérate, hijo mío, no dispares todavía. No, si disparando con toda la... A ver si pocas subidas no hacen caso. ¿Tú crees que te hagan caso? Dicen mucho que gracias, lleva el fergantín. Que te aproveche, Andrea. Ojalá seguir cuando vuelva. Hasta aquí sin morir. Vale. Ahora te vas a acercar por la derecha para que los cañones de la izquierda estén a ti. Corgo, la bala que te he dado, cárgala. ¿Está aquí? Cargan este. No, esa la he cargado yo, majo. Ah, vale. ¿Pero eso cómo cargo yo esa? Busca la vida. Yo he tenido que quitármela y volver a ponerla. Descárgala con la... Ey, que se van a chocar contra una isla. Pues mejor no te quejarás, muchacha. No, me quejo. Es que no veo con la vela. ¡Pero me cago en satanás, puantelo, capitana! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué hombre es esto! De verdad, ¿eh? Que... Que roto cuando es cosido. ¡Vaya! ¡Vamos, que van de frente! ¡Vamos, que vamos, que vamos, muchacha! Que van de frente para isla, ¿eh? Claro, déjalo. Están detenidos. Vale. La... La bala que vamos a cargar... Bueno, es para dormirlo. Entonces, conforme lo azumbamos... Sí. Ya azumbamos con todo... Duro contra el muro, ¿vale? Vale. ¡Qué poco convención me ha sonado, por Dios! Sí, se va, ¿eh? Pues cuando esos tíos lo suyo echa el ancla al lado de ellos, ¿eh? No, 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 no. El ancla no. ¿Por qué? Porque como se pire, no tengamos que perseguirlo. Estamos jodidos. Vale, ya. Vale, a los esqueletos se las suda la bala de dormir. Vale, me voy a reparar. No, yo estoy reparando. Vale, con la jefa repara. ¿Dónde está el otro? Let's go, let's go, let's go, let's go. Coño, ¿y dónde están las balas? Si las tengo... Aquí, en la cámara, que no te lo digan. Uy, los hemos hundido. No. ¡Caid off! ¡Hijos de puta! ¡Nos han utilizado las balas! ¿Y el otro barco? ¿El otro barco? ¿Qué dices? ¡Déjate de asistirme, muchacha! Ah, no, no, nada. ¡Paro! ¡Hijos de satanás! 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 ¡Sanquilo, guito, joder! ¡Ardeten en el infierno, perros! Dios que sé. Me emociono mucho, lo siento. Me emociono mucho. Ya, a ver si te emocionas, ¿no? ¿Qué le estoy llorando? ¡Se hunden! ¡Se van a pique! ¡Yupi! ¿No? ¡Dispara, gordo! ¡Se los tienes a tiro! ¡Y tan a tiro como que lo tengo agarrado! ¡Ya, se sueltan! ¡Vamos, capitana! ¡Ay, los sigo, los sigo! ¡Mira esos perros! ¡Mira esos perros del infierno! ¡No tengo dos! ¡Mira cómo corren! ¡Hombre! ¡Están con el culo en llamas! ¡Voy a ver! ¡Vale! ¡Giro, giro! ¡Los tenéis a tiro! ¡Los tenéis a tiro! ¡Los tenéis a tiro! No, 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 no disparéis Tenemos balas de sobra para acojonarlo, muchacha Vale, no, lo digo para que estén más cerca, más que nada Uy, esa me ha peinado Vaya Mirad si hay agua o arco Lo hago yo, espera No, de momento todo va bien Vale, no tengo más calma, más Creo que han tirado ancla, nos han tirado la ancla No, 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 nos han bajado las velas No, 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 nos han bajado las velas, nos han bajado las velas No he dicho nada, no he dicho nada Que no he dicho nada Te estoy girando, viro, viro, viro Viro, 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 mi compadre Viro, viro los perritos Tranquila, Aguito Estamos ganando, Aguito, no te asustes Vale, te subo vela para aportar la velocidad de giro Bueno, lo que necesito es que me gire rápido Porque quiero ir a por ellos Por eso, si bajamos vela, el ángulo de giro más Están ardiendo, desde luego ¿Dónde están? No los veo Vale, sí, los veo Los tenemos de frente Ah, está guay, paro Creo que tenemos que reparar Vale, voy a mirar Sí Repara que los persigo Me pongo detrás y ya está Vale, cojo, te habla Necesito que suba alguien y dispare ¿Dónde está? Eso Vale, no tengo bala, el cañón Uy, qué forma de girar más rara ¿Se hundir? Sí No, todavía no No, todavía no Chicos, de abajo Vía, vía, vía Vía ¿Estás los dos reparando? Sí Vale, manejo para seguirlo Vale, mientras voy yo Vale, listo Vale, ya no se pueden reparar No se puede Muy bien, está puesto delante A ver, me podéis meter un cubito Cubito con mi, aquí para mi aguita con mi Me la he tirado, pero no te he cogido A mi, el cubito a mi, gracias A mi que me seca, a quien me... Agua, agua para aquí, para este, para aquí Va, 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 que salen llamas Esto se hunden, eh Venga, va Se hunden De momento no Buah, están hechos una mierda Flip A esto les va a hacer daño A punta mal Va Ya, hasta se hunden, creo Gorgo, ¿qué haces en el agua? ¡Uh! ¡Mira el gorgo! El gorgo tiene los huevos más grandes que mi cabeza Vaya Vamos, hijos de puta, tenéis que tener la cubierta llena de agua, cabrones ¡Ey! Sí, la tenemos ahí Se hundió ¿Se hundió? Sí ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien ¡Qué puta madre un galeón! No es fácil, eh Eso, con un bergantín, eh De hecho, te voy a hacer una cosa, jefa ¿Qué? Y gorgo ¿Qué? Nos hemos quedado secos de palas de cañón ¿Qué? No sé Me echaste el ancla A ti te he hecho lo que quieras ¡Ah! ¡Pumuy para allá! ¡Toma esa! ¡Guau! ¡Ha sido genial! ¡Uh! Pues sí ¡Guau! Ahora sí tienes contenido para YouTube, eh ¡Vaya! Vale ¿Y ahora dónde se ha caído? Delante de nosotros Delante A la derecha Pero estamos parados Aquí, 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 aquí ¡Uuuu! ¡Sí! ¡Una gemita roja! ¡Qué bien! Y una calavera de capitán Dos ¡Uy! ¿Y esto? Calavera ritual ¡Oh! Esta se le vende a Duke Vamos a ir a vender Pero corriendo Pero del tirón Claro, tío ¿Cómo hace agua? ¿Por qué está ardiendo, Oscar? ¡Tiburón! ¡Tiburón, gorgo! ¿Dónde? Es de gorgo Por eso te he dicho ¡Tiburón, gorgo! ¡Coño! ¡Ah! ¡Ah! Esto es lo malo De jugar con Sharky, tío Te trae a los tiburones ¿Qué pasa con esa tiburón? Oye ¿Y la gema? No la has cogido No, no, no la has cogido todavía Está ahí Creo que poco han tirado, ¿no? Se lo han tirado a otras cosas En una calavera y una gema Y una cosa que hago seguro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me digas a por mí! ¡Hostia, que no tengo comida! ¡Que no tengo comida! ¡Gómeta el tiburón! Vale Cuando vuelva Vale, dice Cuando vuelva Coño ¿Te has trincado? ¡Míralo! ¡En el arpón! ¡Ah! ¡Ja! ¡Qué bobazo! ¡Ahora la jefa la ha puteado! ¡Qué flipa! ¡No! ¡Estaba apuntándole a ella! ¡Ya está, ya está! ¿Qué es eso? ¡Joder! ¡Estaba apuntándola a ella! ¡Esa ha quitado del medio Y ha pinchado la esmeralda esa! ¿Dónde está la esmeralda? ¡Ya la he cogido yo con el arpón! ¡Joder! ¡Me has vendido! ¡No! ¡Te estoy diciendo que estaba apuntándote aquí! ¡Venga, ya! ¡No te vayas tan lejos! ¡Súbala! ¡Es que eso, ve! ¡Te estaba apuntando a ti! ¡Te has movido! ¡Gracias! ¡Coño! ¡Es que te estaba apuntando! ¡Pescaíto este! ¿Cómo corre? ¡Te has movido! Y he pinchado las gemas que estaba detrás ¡Ay, qué hombres estos! ¡Hala! ¡A vender, corre! ¡Cabro oeste! ¡Vámonos! ¡Venga! ¿Qué haces? ¡No, no! ¡Deja esto aquí arriba que esto lo vamos a vender ya! ¡Venga! ¡Déjame las cuchas! ¡Chacha! ¡Muchacho! ¡Uff! ¡Ha sido duro, eh! ¡A ver! ¡Un recuento de malas! ¡El galeón aguantado que te cagas! ¡De esto! ¡Madre mía! ¡Tenemos por ahí! ¡Megalodón! ¡Tenemos ciento y pico balas! Sí, pues hemos quedado con 42 balas de cañón 32 de esas bombas dispersas 31 disparos de cadena y una bala dormidón Hemos quedado, vamos, en las últimas Bueno, 10 balas de cañón he metido yo ahora que tenía cogido Yo creo que tengo 8 últimas y ya para de coger Aquí había 5 aquí arriba de esa de explosiva Lo importante, importante está aquí agrupado La de Capitán Esqueleto se va a la locura 5 A ver, si te digo la verdad, prefiero un cracker que antes que un galeón de esos de pirata Aguantan, ¿eh? No, es que entreguen lo que aguantan Para lo que ha soltado Claro, le ha soltado muy poco Porque ya ves tú, el cofre este es una mierda O sea, esto... Encima de náufrago, ¿sabes? Quiere ser que está feliz, eso no es muy bueno Sí Hombre, a ver, te digo una cosa La de Capitán Esqueleto está de puta madre La del baluarte, o sea, la de ritual Vaya Para... Creo que dan pasta por ella No lo sé, que dan pasta Y las gemas son 2000 pavos Eso es verdad O sea, que pastuca O sea, que pastuca